Es la ciudad de todos, de las oportunidades y claro, donde cada quien hace lo que quiere. Lima, la tres veces coronada ciudad de los reyes y en donde se evidencia hay mucho por hacer, se prepara para los comicios municipales de octubre próximo con las peores estampas de los últimos años. Será la dejadez de sus propias autoridades quienes ya lanzaron la toalla sabiendo que no podrán reelegirse. De la historia de siempre nace un nuevo capítulo. ¿Qué hacemos con Lima y los problemas que aquejan a sus más de 10 millones de habitantes? ¿Acaso los aún alcaldes de Miraflores, La Molina y San Isidro, tres de los distritos más pudientes y candidatos por la comuna metropolitana, tienen la solución? Señores aspirantes, esto es Lima junto a su rosario de problemas. Si antes era exclusividad de los distritos top, hoy es un lío generalizado. Parece que mientras más pistas se hacen, más carros aparecen. El congestionado tránsito hasta hace unos años solo se veía en horas punta. Hoy en decenas de avenidas, ese cintillo es solo una ilusión. Es terrible, de verdad. En verdad deberían haber otros medios para poder transportarse, o sea, tener, no sé, un sistema de bicicletas, que la municipalidad los dé, o de repente, tales días, tales carros, o sea, ¿no? En otros países. ¿Cómo en otros países? Demasiado tráfico, mi hermano. ¿Sí? No se puede, por todo sitio, no solo acá. ¿Pero qué se hace? ¿Alguna solución? Eso tienen que ser las autoridades. A veces insoportable con este calor que hay, no se puede soportar. ¿Alguna solución? Nuestras autoridades tienen que solucionar esto, amigo. ¿Yo qué puedo solucionar? Si tuviese mi mano, yo haría las obras que debo hacer. Rompen pistas, destruyen a cada momento en todo Lima. Y no se puede circular tranquilo, amigo. Es algo insoportable. No sé a quién tenemos que recurrir. A Pinochet, creo. Si unos creen en una solución tan radical, otros responsabilizan a los alcaldes. Que si los buses de transporte público utilizan otras rutas, o que los camiones de carga solo transiten de madrugada. Ve usted cómo avanzan a paso de Tortuga en el estresante cruce de Angamos con Marzano. Tenemos que votar como un buen alcalde, este amigo. Que ahorita te mire el tráfico y la calor. Es un texto de todos los días, en serio. De la misma el alcalde, verdad, porque... Esos no... Estos todos los días demoran... Si tú eres alcalde, ¿qué aparte de este? Para que los micros tomen otras rutas, no las unidades principales que colindan con los carros. ¿Eso es lo que tendríamos? Claro, los micros. Ellos se paran ahí adelante y no dejan avanzar. Sí, de verdad. Pero esta es esta que se estaciona donde quieren, también. Sí, también, pero bueno, usualmente no, este... Ellos más se pegan a la derecha y hay que gestionar el tráfico, pues, ¿no? Pucha, que estás bravo, hermano. Tienen que solucionar, mira cómo estamos ahora. Para una ambulancia, ¿cómo podemos pasar? Buscamos una voz con experiencia y ahí estaba. Atrás quedaron los tranvías por una solución que, según afirma, es la más saludable para todos. Oiga, señores, esto es terrible. Ningún alcalde se preocupa, en realidad. Ningún alcalde. Pero, ¿y usted, que tiene tantos años, una solución? La solución es usar la bicicleta. ¿Se cree de la bicicleta? La bicicleta sería bueno, pero teníamos que tener buenas... ¿Vías para la bicicleta? Vías para la bicicleta. Claro, porque no las hay. No, no las hay. Si el caos vehicular nos agobia, existe algo peor que nos asfixia. Los distritos de las zonas periféricas necesitan con urgencia un balón de oxígeno. Toneladas de basura en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores dan un triste espectáculo. No solo por el desinterés de sus autoridades, hay vecinos que en pleno 2018 no captan que la basura en la calle genera un foco infeccioso que afecta a todos. En el límite entre los distritos Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, vemos esta pista que se encuentra en muy buen estado, pero solo unos metros vemos toneladas de basura. Con esta imagen despiertan todos los días decenas de vecinos. La inmundicia en plena calle iniciada por Villa María del Triunfo parece no importarle a nadie, ni a los vecinos, ni a la autoridad metropolitana. Pero si venía el papa por acá, todo esto hubiese quedado limpiecito, totalmente limpio. Ves basura, botan basura. Ves desmonte, traen desmonte. Esa es la cultura peruana, lamentablemente es así. Acá se aprovecharon todos, no sabemos si la basura es de Villa María, pero se están aprovechando del desmonte, de haber hecho esta pista nueva y al haber desmonte, van a traer una casa cualquiera, se toman una casa y el desmonte viene acá. Señores candidatos de los distritos más acomodados de Lima, ¿acaso esta es la ciudad que queremos? Con regidores de adorno, moradores sin cultura y donde cada quien se lava las manos. Mano dura. Acá tienes que aplicar la mano dura. Yo, si la verdad veo que está botando basura, lo meto preso. Mano dura. ¿Tú crees que lo vamos a volver a hacer? No lo vamos a volver a hacer. Ya tenemos más de tres meses desde que el alcalde tuvo problemas de Villa María. Y mira la cantidad de mosca que hay acá en estos, mira esta, a pesar que no es del sitio donde come, es cantidad de mosca. Claro. Cant cantidad de mosca. Ay, mosca, se siente el olor. Es todo horrible. Y mira que esto no lo levanta. ¿Y qué? Y así tienen que comer, así tienen que estar todo el día. Así venden comida cerca, los vecinos por otra vuelta, al frente del restaurante. Si el tráfico y la basura parecen no causarle asombro, las obras inconclusas se llevan la copa de la indiferencia. Buenos días, Perú volvió a las calles de Barranco y la respuesta de los vecinos lo dicen todo. Esto es imposible, hermano. Sinceramente hay personas de tercera edad ya se han caído acá. No hacen ningún avance, nada de trabajo. ¿Y cuánto tiempo está así? Han roto un desagüe en la esquina. Antes de hacer este trabajo han debido haber planificado, saben que esta tubería ya tiene más de 50 años. No, ya me caí, ya mire. Tengo el pie mal. Ya nos hemos caído varios. Faltan 228 días para volver a las urnas. Que el bailecito, el chicharrón y el sombrerito no nos nuble a la hora de votar. Lima se merece autoridades de primer nivel y vecinos que dejen de lado los malos hábitos de toda la vida.